Quebec ha sido el escenario del sexto encuentro internacional de los pueblos más bonitos del mundo, donde la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España se ha confirmado como miembro de pleno derecho de esta selecta red, con lo que las 44 localidades que conforman esta asociación, entre las que se encuentran Luca y Nena de las Torres y Mojácar, ha pasado a considerarse automáticamente los pueblos más bonitos del mundo. Distinción que a buen seguro será un gran aliciente para todos aquellos que visiten Luca y Nena de las Torres, bello municipio donde el visitante puede disfrutar de un tranquilo paseo por sus blancas calles, engalanadas con flores o recorrer la vía verde y conocer una parte del importante legado histórico de nuestra provincia con los hornos de calcinación, que suponen uno de los vestigios arquitectónicos más importantes de la época en la que Luca y Nena de las Torres tuvo una gran relevancia dentro de la economía provincial, al ser un enclave minero muy importante desde que se suministraba hierro a los altos hornos de Vizcaya, en Bilbao, que se evacuaba en ferrocarril a través del embarcadero de Agua Amarga, en Níjar. Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, ha manifestado que la incorporación a esta federación es un nuevo paso que permitirá fomentar acciones de promociones turísticas internacionales, con rutas transnacionales en los mercados internacionales como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, China o Rusia. Finalizó su intervención agradeciendo la confianza que han puesto el resto de países miembros a la hora de proponer que en la primavera de 2017 España acoja la séptima Asamblea de la Federación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, un evento que servirá para mostrar a las delegaciones el trabajo realizado en nuestros pueblos.